Estamos ahorita, vamos a desayunar algo, vamos a desayunar algo ya que estamos en la calle 43 y parte del sur de Chicago. Sí, gracias. No sé, yo tal vez voy a ver qué. Ahorita comer un poquito. Uno por Putoyú y uno para mí. Este para mí y uno para Putoyú. ¿Cuánto le debo? Un poquito, ¿verdad? Sí, entonces ahorita sí como hay que desayunar ya que... Gracias. Ahora vamos de regreso. Es muy rico esto. Vean nomás. Ay, ay, ay. No, queso no. No, iba a echar queso, pero no. Yo creo que sí está muy bien. Estamos en la calle 43 a un bloque de... o dos bloques de la Ashland, en el sur de Chicago. Este es el establecimiento exterior que está afuera. Es el lugar más rápido para comer y mejor de Chicago. Aquí no tienes que hacer reservación ni esperar a largo tiempo. Y es todo, ¿verdad? Como en unos restaurantes tienes que esperar para que te atiendan. Ay, no, es un relajo. Ahorita fui a una taquería ahí por la... 43 y la Ashland. Muy conocida. Y pues le pedí al joven un taco y dice... No, pues espérate ahorita que termine de estos. Se tardó esperando yo. Nada, no pasó nada. No, nunca acabó el señor. Pero bueno, esa es una de las... Indiferencias o diferencias de las taquerías o restaurantes... A comparación de los lugares rápidos como este. ¿Vieron? Qué rápido me dieron unos taquitos. Bien ricos. Me voy a chuntar ahorita. Y pues sí, mis amigos. Ahorita pues estoy ya a punto ya de llegar a ver a Putoyú. Porque Putoyú tiene que comer también. Le gustan, me encantan los tacos a Putoyú. A veces le llevo a My Chicken. Y miren, ahí hay otro establecimiento. Aquí en la 43. Y cerca de... ¿Qué calle será esta? Yo creo que es la... Walcott. Atrás está la Walcott. Pero esta es una... Una compañía. Aquí hay bastantes compañías. Y este... Pues desde luego... Desde luego, miren aquí... Van a tener buen negocio esas gentes. Porque ahí apenas están haciendo una fábrica. De ahí para acá... Está la... La Western. La Western es otro... Otro establecimiento. Otra calle principal. ¿Ven? Entonces... Aquí estamos. Bueno. Los dejo. Me voy a comer unos taquitos de asada. Bien ricos. Recién hechos. ¡Hijos, hijos, hijos! Ya hasta se me hizo guau a la boca. Miren. ¡Feliz día de brujas! Ahí está la comadreja. Bueno. Vas en buen día. Hasta la próxima. ¡Hijos, hijos, hijos!